Horóscopo de Capricornio para hoy, 23 de octubre. Tu economía puede ir bastante bien Capricornio y debes tratar de mantenerla así. Te sientes mal en el trabajo porque piensas que no te valoran lo suficiente. Podrás pagar lo que debes gracias a tus ahorros. En el amor tu pareja te prepara una sorpresa, aceptarás un reto y lo superarás muy bien, tendrás compensación. Si estás estudiando, puedes tener algún problema, pero lo superarás fácilmente. No van a faltarte romances, estás en racha, pero trata de moverte un poquito. Puedes tener tiempo libre que compartirás con tu pareja y seres queridos. No te precipites a la hora de juzgar a los demás, te puedes equivocar. Te encuentras alegre y vital, pero parece que no quieres moverte del sillón. Aunque te encuentras bien de salud, alguien de tu familia puede ponerte a prueba, paciencia. Verás como un acontecimiento inesperado te sorprenderá muy favorablemente. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!